Señor presidente, un gusto que nos reciba aquí en la casa de la Embajada de Colombia, en las Naciones Unidas de Nueva York, en su primer viaje internacional, en su primer mes de gobierno y en una cantidad de cosas que pues obviamente trataremos de evacuar en esta entrevista, en esta primera que concede a Noticias Caracol. Muchas gracias por atendernos. Bueno, gracias a ustedes. Ya estamos con esta entrevista finalizando la agenda. Fue intensa. ¿Cómo le fue? Interesante. Pues digamos, creo que pusimos a Colombia de protagonista. Y eso es un primer hecho, porque este tipo de reuniones son muy rutinarias, muy burocráticas. Protocolarias, ¿no? Muy de lugares comunes, poco eficientes en mi opinión. Es más como un rito. Pero lograr impactar, lograr mover mentes, poner a hablar de, que no es fácil, lo logramos. Lo logramos a través del discurso poco García Marquiano, que me gusta, y poniendo unos temas fundamentales. Señor presidente, su discurso fue calificado como uno de los más duros que el presidente alguno haya pronunciado en la asamblea de la ONU. Cuestiona a Estados Unidos, a las potencias del mundo, las acusa de ser responsables del fracaso de la política antidrogas y ambiental. ¿Esto produjo efectos negativos o positivos para Colombia? Fíjate que no mencioné siquiera en todo el discurso la palabra Estados Unidos. Dije, ustedes, ustedes. Ahí está Estados Unidos. Pero no es una evolución directa, digamos. Y en realidad es un sistema. No es un país, es un sistema de cosas que no está dando los resultados que son imprescindibles hoy para la existencia humana. Entonces, es las Naciones Unidas el primer espacio en donde se tienen que tomar las decisiones sobre la crisis climática, el desastre climático, ya como tenemos que decirle. Y es en Naciones Unidas donde se toman decisiones que tienen que ver con lo que nos ha afectado ya concretamente como país, que es todas estas décadas de guerra contra las drogas que no nos dejó sino muertos. Y, por tanto, ese escenario, ese ustedes, es Naciones Unidas más que un país u otro, aunque sabemos que unos países tienen más poder en Naciones Unidas que otros. Desde un país que nunca lo han tenido y cuya tradición diplomática ha sido repetir y repetir lo que los dueños del poder mundial dicen. Bien, pusimos una voz, discúlpeme la palabra, insurgente. Es un exmilitante del M-19, el primero y yo creo que el último, que se dirige a todo el mundo como presidente de la República en Naciones Unidas. Y tenía que decir cosas que me parece que era importante decir desde el punto de vista de la vida y de la democracia. Puede ser histórico eso, un esguerrillero jalándole las orejas a Estados Unidos, insisto. Muchos han pasado por allí, ¿no? Mandela, muchos latinoamericanos, muchos africanos. Lo que pasa es que desconocemos sus historias, pero no es que sea el primer caso, es usual que eso ocurra, porque son las luchas políticas del mundo que se expresan ahí. Pero para el caso colombiano es así, es así. Y debe ser visto como eso, hay una voz colombiana que siempre fue reprimida, que nunca llegaba a ese tipo de escenarios, que tenía cosas que decir, pero nunca las pudo decir, porque la voz que sonaba era la del establecimiento, repitiendo y repitiendo sin mayor impacto. Y esta vez sonó, sonó la voz de los campesinos, sonó la voz de los negros, de las indígenas, sonó la voz de tanta gente que ha sido martirizada por todas partes en cosas que son absolutamente injustas. Presidente, esa voz, ese mensaje, tan directo, tan concreto, tan contundente, como dice Luis Eduardo, ¿qué ecotuvo? Usted dice, mire, pusimos a Colombia a sonar, a ser protagonista, ¿qué le dijeron después del encuentro? O sea, tuvo reuniones bilaterales, reuniones con delegados, digamos, de diferentes agencias de la ONU, ¿qué le dijeron después de ese discurso? Puse mucho cuidado a las reacciones. Sí, ¿y qué pudo palpar? De entrada, apenas salí de ahí del recinto, varias delegaciones se me acercaron, que fue la primera sorpresa. En diversos idiomas, la suiza, la francesa, son como los estados más sensibles al tema que toqué. De inmediatamente se acercaron. Tuvimos encuentros y reuniones con funcionarios de Estados Unidos. La que más me tocó en el corazón es de un senador que siempre nos ha acompañado, senador Leji, que termina ya sus funciones como senador, termina su vida, su ciclo, y ha sido un senador fundamental. Incluso él me contaba que siendo jóvenes, los jóvenes de ese parlamento, los rebeldes, eran él y Joe Biden, que son amigos estrechos, amigos de vida. Esto es importante porque así se construyen las relaciones. El senador Leji quiso hablar conmigo. Él, digamos, sintió un poco que el discurso podía ser tomado como antinorteamericano, cosa que no es. Es más, una crítica al sistema de sociedad actual que está llevando a la gente a la adicción, a las drogas, de manera masiva, y que no es exclusivamente en Estados Unidos. Pero fue una entrevista, digamos, muy intensa, muy del corazón. Su despedida, en cierta cosa, él cogió muchos temas colombianos. Él es fundamental para que nosotros estemos vivos y para que no se haya desatado más barbarie de la que se desató en Colombia. En sus críticas al presupuesto militar, en su cuidado sobre el tema, la cláusula Leji, que se llamó de derechos humanos en el TLC, en su cuidado permanente de una persona que no nació en Colombia, pero que nos ha querido para defender la vida en nuestro propio país. Y fue interesante, digamos, me regaló su libro, su biografía. Yo le regalé la mía. Y muestra lo que yo espero que sea, y es que la diplomacia tiene que ser franca. La vieja diplomacia, ustedes saben, era una serie de reglas para no decir la verdad. La nueva diplomacia debe ser la franqueza. Abordar los temas como son. Y así lo han entendido con los que ha hablado, digamos, del gobierno norteamericano. Así es, tenemos, el discurso de Macron fue similar. Ahí, inmediatamente después del discurso, fuimos a la cumbre sobre seguridad alimentaria, donde estuvo Blinken, que entre otras no conocía. Me da la impresión que será algún día presidente de los Estados Unidos. Y Blinken, en su discurso, sobre el tema, lo que expuso fue una defensa de lo que nosotros llamamos soberanía alimentaria. Es decir, de que cada país pueda producir sus capacidades mínimas de nutrición para su sociedad. Que es la tesis que hemos defendido desde hace tiempos, y que yo ahí subrayé después. Pero, y fue paradójico, porque estaba Pedro Sánchez, digamos, supuestamente, digamos, la izquierda europea, Blinken y yo. Y el discurso fue mucho más semejante entre el de Blinken y el mío. Imagínese. O sea, que hubo respaldo, pero en Colombia, presidente, le dieron garrote. Incluso hubo quien lo calificó de defensor de los narcotraficantes, cuando usted habla de... Esas son burradas. No me gusta referirme con peyorativas a la gente, pero... A la oposición, pero la oposición tiene que ser un poquito más inteligente.